Vamos a comenzar entonces en una descripción del funcionamiento de los equipos de la línea DP sabemos en MinRay DP10, DP20 y DP30 hoy lo vamos a operar sobre el DP30 pero básicamente el principio de funcionamiento es el mismo en todos los casos inicialmente podemos hablar de cómo se mejora la imagen o cuáles son los recursos que tiene el equipo para obtener una imagen adecuada para el tipo de estudio que estamos haciendo si bien cuando arrancamos los equipos MinRay tienen accediendo a la tecla PRO que en este modelo está acá pero en todos los casos es similar, los equipos muestran la sonda en cuestión y todas las aplicaciones posibles las aplicaciones o los presets significa que el equipo ajusta la imagen a la mejor posible para ese tipo de estudio y a su vez asocia el paquete de mediciones necesario para generar el reporte nosotros en este caso, bueno por tratarse de un transductor lineal que tenemos ahora podemos usar cualquiera de los que tenemos acá posibles ya puede ser un vascular o tiroides, cualquiera, vamos a elegir un tiroides entonces esto se elige apretando la tecla Z y ahí el equipo ajusta la imagen acá arriba van a ver en el ángulo superior derecho que la palabra indica el preset ya asociado entonces, teóricamente tenemos una imagen adecuada para ese tipo de estudio ahora bien, ¿qué podemos hacer para mejorarla en caso de que nos enfrentemos a un... yo voy a hacer una imagen ahora nos enfrentemos a una imagen que no es correcta o lo suficientemente buena ¿qué recursos tiene el equipo? bueno, básicamente como todos los equipos tiene un control de ganancia general que aquí se ubica en la perilla que está del lado derecho del panel que permite subir y bajar la ganancia de todo el sector tiene un control de profundidad que permite ubicar la zona que nosotros estamos estudiando en un lugar cómodo en el centro de la imagen quiere decir esto que si yo modifico este control me puedo ir con la imagen más hacia la superficie o más hacia la profundidad dependiendo de lo que yo necesito entonces, la idea es trabajar en una profundidad adecuada bien, una vez obtenido ya la ganancia general y la profundidad adecuada los dos o tres controles que modifican groseramente la imagen en estos equipos y en casi todos son los siguientes en primer lugar el control de frecuencia el control de frecuencia que figura en la lista del menú desplegable que se encuentra en la izquierda de la pantalla en primer lugar nos indica que para este preset MinRay elige 10 MHz como la frecuencia adecuada bueno, podemos ver que sucede si cambiamos la frecuencia para obtener un cambio en el valor de la frecuencia o en cualquiera de los otros parámetros que están en este menú se elige siempre de la misma forma se presiona el botón cursor el botón cursor me libera la flecha me voy con el trackball arriba del parámetro que quiero cambiar aprieto Set y ahí ya se eligió la frecuencia para cambiarla ¿cómo la cambio? subo con el botón Set que ahora se convierte en subir o bajo con el botón Back que ahora se convierte en bajar entonces de esta manera voy a 10 MHz 7 o los que fueran de acuerdo al transductor que tengo y de esta forma navego dentro de los valores de frecuencia posible es ya sabido los efectos que produce el cambio de frecuencia cuanto más alta es la frecuencia más superficial es la imagen y más fino es el grano cuanto más baja la frecuencia tengo chances de ver más en profundidad pero tengo un píxel o un grano de imagen más grueso entonces uno ya con eso puede ajustar la imagen de acuerdo a la necesidad de cada uno más allá de eso el otro parámetro importante en el cambio de la imagen bidimensional la imagen B es el rango dinámico que todos los equipos lo tienen ¿si? el rango dinámico o intervalo dinámico como lo menciona acá tiene un valor determinado el rango dinámico conceptualmente es la cantidad de niveles de grises que hay entre negro y blanco que es una estructura fuerte entonces si yo reduzco los niveles de grises lo que voy a hacer es contrastar mucho más la imagen esto se puede ver claramente si uno pone una pantalla con una imagen dual aquí nos quedamos en la imagen de la izquierda con el rango dinámico original y en el que está en este momento en vivo a la derecha lo vamos a modificar miren que sucede cuando yo empiezo a bajar el rango dinámico empiezan a desaparecer los niveles de grises intermedios y me van quedando blancos y negros conclusión una imagen con bajo rango dinámico significa una imagen muy contrastada ¿en qué momento sirve eso? si yo tengo que hacer una medición de una estructura que está muy bien definida ecogénicamente me va a servir mucho la posibilidad de establecerla con precisión si tengo un contraste alto o sea un rango dinámico bajo por el contrario si yo empiezo a subir el rango dinámico tengo cada vez más niveles de grises y llega un momento que me permite establecer diferencias ecogénicamente muy sutiles en las estructuras próximas subiendo el nivel de rango dinámico obviamente puede llegar a un valor en donde ya es muy borrosa la imagen con demasiados niveles de grises obviamente los valores intermedios es donde está el mejor provecho bien entonces dijimos frecuencia rango dinámico último valor o último parámetro que hace un cambio importante en la imagen es el mapa de grises es decir si nosotros teníamos que el rango dinámico es la cantidad de niveles de grises que hay entre negro y blanco el mapa de grises me va a dar los niveles de ganancia que tienen esos esos valores entonces va a dar un fondo distinto acá Minray lo tiene catalogado en distintos números este particularmente decide Minray que para tiroides es el número 6 bueno veamos qué sucede para lo cual vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy si yo cambio aquí y voy bajando los distintos fondos si yo cambio el conjunto de curvas de gama o de mapa de grises y con esto se puede ver en pantalla cómo va cambiando recuerden que siempre está la chance de modificar la ganancia y de modificar la frecuencia entonces con esos tres parámetros recordamos frecuencia rango dinámico y mapa de grises uno tiene la posibilidad de ajustar la imagen lo más cercano a lo que uno necesita los modelos Minray DP10 20 y 30 cuentan con la función Doppler pulsado esa función se obtiene desde el panel de control del equipo y vamos a hablar algunas consideraciones sobre esto una vez obtenida la imagen bidimensional yo ahora estoy poniendo por cuestiones de practicidad un transductor lineal y una imagen de una carótida esto se replica a cualquier transductor de los que acepta el equipo de la misma manera entonces una vez identificado el vaso el procedimiento y habiendo por supuesto ajustado la imagen bidimensional lo mejor posible aquí entonces podemos ubicar como decía recién el vaso lo primero que hacemos mediante la tecla PW que está en el panel es presionarla el equipo el equipo va a liberar la línea de muestra del doble pulsado me lo va a indicar en pantalla para que yo me ubique dentro del vaso en donde quiero aquí hay un control de sample volume o tamaño de la muestra eso se puede cambiar presionando el botón cursor llevando la tecla perdón la flecha arriba del parámetro y con los botones set y back yo puedo subir y bajar la muestra como se ve en pantalla va subiendo o bajando el tamaño de muestreo una vez obtenido eso yo lo que puedo hacer es hacer cambios en el ángulo del Doppler el ángulo de compensación del Doppler esos parámetros están ubicados aquí en el menú desplegable un cambio rápido que es menos 60 0 más 60 se hace de esta manera ahí tenemos 60 grados para un lado 0 grados 60 grados para el otro pero si nosotros quisiéramos ubicar con mayor precisión valores intermedios entonces se ubica el valor de abajo y con las teclas que teníamos recién de set y back yo puedo ir pasando por cada uno de los grados hasta ubicarlo correctamente entonces esta es la manera de setear previamente los parámetros del Doppler antes de dispararlo una vez que estamos ya coordinados con la tecla update tengo la imagen bien ¿cuáles son los ajustes del Doppler? en primer lugar puedo bajar la ganancia para no saturar el espectro en segundo lugar puedo manejar la escala que me permite que entre todo el pulso todo el espectro que entre en la imagen sin recortes eso me va a pedir poder permitir medir con precisión después aquí la escala fíjense lo que sucede si yo la subo ahí entra con más precisión ya en el lugar si yo me llegase a correr o el paciente se llega a mover y pierdo la referencia recuerden que siempre con update puedo congelar abajo liberar el bidimensional reubicarme y una vez más empezar a liberarlo bueno acá obviamente quedamos bien acá ya frizamos fíjense que una vez congelada la imagen el equipo todavía tiene disponible algunos parámetros como por ejemplo el rango dinámico del Doppler si yo me voy al rango dinámico del Doppler que aquí está en 30 y lo modifico yo todavía puedo trabajar sobre una imagen ya frizada modificando el aspecto que tiene para poder medir eso es un control de post-processing bien de esta manera entonces es como se opera el Doppler pulsado para medir una vez obtenido el espectro de Doppler pulsado se hace lo siguiente con el botón caliper uno puede acceder a el set de mediciones posibles que están en este menú desplegable del lado izquierdo de la pantalla fíjense que acá en donde dice trazo de figura la palabra auto quiere decir que el equipo automáticamente va a medir lo posible dentro de la onda del latido si está en forma automática solamente me va a pedir el comienzo y el final del latido todo lo demás lo resuelve él veamos por ejemplo si yo pico entonces acá con set el equipo me va a pedir el comienzo por ejemplo supongamos que está aquí en el flanco ascendente del pulso y ponemos aquí sobre el final con la idea de capturar un latido completo fíjense lo que sucede con haber tocado dos botones solamente el equipo puede medir el pico sistólico la velocidad de fin de diástole el índice de pulsatilidad el índice de resistencia la relación sístole-diástole y la frecuencia cardíaca entre otras cosas es una herramienta muy útil y la única necesidad que tiene el equipo entonces es poder registrar un espectro una onda limpia ya lo vimos recién cómo podemos ajustar el equipo para que eso se obtenga y de esta forma se puede medir con precisión las variables y los parámetros en la onda Doppler del equipo bueno hablemos un poquito ahora sobre las mediciones que pueden hacerse en el equipo partiendo de la base que uno ya pudo ajustar la imagen bidimensional correctamente una vez que uno tiene la imagen en pantalla frisando puede acceder a las mediciones del equipo fíjense que en el panel de control hay una tecla que dice caliper y una que dice mediciones en ambos casos se pueden acceder al paquete de mediciones solo que caliper hace mediciones genéricas rápidas yo por ejemplo puedo frisar la imagen y poder medir apretando set sucesivamente una distancia cualquiera desfrizo y sigo trabajando o estoy viendo algo que me llama la atención friso vuelvo para atrás con el scrolling pido caliper le digo bueno quiero saber cuánto mide entre acá y acá tengo ese valor listo sigo trabajando si lo considero relevante puedo con la tecla save hacer una captura de pantalla y en ese momento el equipo me captura la imagen requerida ahora si lo que estoy haciendo es un proceso de toma de mediciones para luego que éstas sean consideradas dentro de un reporte en el que hay cálculos y demás lo que tengo que usar es la tecla de mediciones ¿por qué? porque esta tecla si va a ser referencia a distancias específicas de acuerdo al paquete de mediciones asociado a la función que yo le pedí ¿qué quiere decir esto? que si estoy en vascular el equipo ya me va a hacer mediciones específicas de vascular si yo voy a tiroides por ejemplo vamos a probar de cambiar la función a tiroides fíjense como ya está en tiroides bueno ¿qué sucede si yo me hago una imagen la que corresponda vamos a subir un poquito la ganancia pero solamente a los efectos de mostrarles qué sucede si yo ahora pido mediciones fíjense como ahora el paquete de mediciones responde a las que se hacen habitualmente en tiroides bueno esto va a suceder con todos los transductores y con todas las aplicaciones si estoy con un transductor convexo y en un paquete gineco-obstétrico o obstetricia de primero segundo tercer trimestre las mediciones que se van a asociar serán las correspondientes para ese caso siempre se accede con el paquete de mediciones que está acá bueno ahora vamos a ver o vamos a simular un estudio para ver las posibilidades de mediciones que tiene el equipo vamos a elegir particularmente en este caso una medición obstétrica pero cabe recordar que para el resto de las aplicaciones el concepto de funcionamiento es el mismo en este caso particular vamos a hacer esta simulación porque tiene detalles importantes de ver bien entonces partiendo de la base que ya estamos entrenados en cómo mejorar la imagen vamos a hacer lo siguiente vamos a preparar primero el equipo para hacer el estudio lo primero que hacemos es presionar la tecla patient de la tira de tres teclas que tenemos en el lado izquierdo del equipo la primera me indica entonces los datos del paciente aquí van a poner el nombre el apellido y todos los datos biométricos y abajo en la parte inferior tienen las solapas que indican los tipos de estudio acá vamos a ir a obstétrico por ejemplo y vamos dado que tenemos un phantom acá vamos a simular que la fecha que refiere la paciente como último periodo menstrual es de cinco meses atrás entonces estando en mayo nos vamos a ir a diciembre y acá cargamos los datos bien según esta simulación tenemos una gestación de 21 semanas y cuatro días y ahí nos figura la fecha de parto indicada según las tablas bien entonces acá ponemos listo paso siguiente vamos al botón PRO y hacemos que el equipo se ajuste con la sonda convexa a un estudio obstétrico de segundo y tercer trimestre eso se hace de esta manera se elige ahí con set se carga ya el equipo me indica que está listo para trabajar bien entonces ya lo tenemos todo preparado lo que tenemos que ir es obteniendo lo que tenemos que hacer es ir obteniendo las imágenes e ir cargando las mediciones para ver luego cómo se reflejan en el reporte entonces no hay un orden establecido para esto ustedes pueden hacerlo de la manera que están acostumbrados habitualmente yo voy a elegir acá obtener una imagen para lo cual recordemos cuando habíamos hablado del ajuste de la profundidad y el ajuste de la ganancia entonces yo lo acomodo para que se vea lo mejor posible obtengo la mejor imagen friso en el botón de mediciones que hay acá en el panel vengo a biometría fetal voy a DBP y voy a medir ubicando el cáliper el primer cáliper apretando set como ustedes habitualmente están acostumbrados a hacerlo posiblemente yo no lo esté haciendo con la misma precisión pero la idea es hacer algo descriptivo entonces aquí estoy obteniendo el diámetro biparietal yo si aprieto set y aprieto save lo que hago es fijar la medición y sacar una captura de pantalla y guardarla porque eso me va a servir luego para reportarlo en el reporte que tengamos bien aquí por ejemplo puedo medir la circunferencia dijimos medimos el diámetro biparietal y acá la circunferencia cefálica acá el equipo partiendo de la base que utiliza el mismo DBP que teníamos si la imagen no cambió y me puedo ir ubicando hasta que obtengo la mejor imagen es decir la medición lo más precisa posible una vez que tengo eso volvemos a apretar set volvemos a apretar save y ya hemos cargado dos de estas mediciones ahora desfrizamos podemos ubicarnos para encontrar la otra posición la otra medición que queremos supongamos que acá tenemos el fémur entonces frizamos otra vez pedimos la medición esto es solo su posición ya lo dijimos es descriptivo es descriptivo ponemos por acá y ahí estamos en otra de las mediciones en este caso la del fémur volvemos a apretar set para fijar la medición recuerden eso cuando se pone en gris los calipers se ponen en gris es cuando el equipo incorpora la medición si quedan en verde todavía están listos para cambiar de modo que tengan cuidado con eso porque accidentalmente pueden tocar el trackball y les cambia la medición aprieto set para guardar esto y después me queda solamente cargar la última medición acá nos vamos a la circunferencia abdominal y podemos fíjense como en la primera vez que yo libero el caliper me maneja uno de los ejes si yo aprieto set me libera el segundo eje y ahí puedo fijar y guardar bueno ¿qué fue lo que hice hasta ahora entonces? las cuatro mediciones ¿a dónde se encuentran? fíjense que antes de continuar con el estudio si van a report que es la cuarta tecla de la fila superior de teclas empezando desde la izquierda me indica que yo estuve cargando todas estas mediciones me da la edad gestacional de cada una de ellas me aparecen los datos en la primera página hay una segunda página que con próximo llevando el trackball acá y apretando set me aparece la segunda página en donde por ejemplo está el peso fetal estimado y aquí abajo donde ven un cartel que dice crecimiento van a poder observar haciendo clic cada uno de los percentilos y donde está ubicado el valor que yo medí dentro de las curvas de crecimiento de cada parámetro incluso hay una próxima página donde aparece uno más bien entonces habiendo visto que esto está todo ok lo que podemos hacer es abandonar este borrador y pasar directamente a seleccionar las imágenes que hace esto justamente asociar a todas estas mediciones que yo tengo todas las imágenes que fui capturando entonces si yo aprieto select acá fíjense que hay un bloque del lado izquierdo donde están en columna todas las imágenes que fui tomando y del lado derecho las que van a ir a parar el reporte yo puedo pasar seleccionando con set de a una las imágenes y esta flechita o bien si ya considero que todas ellas son correctas apretar una doble flecha que está acá abajo y me las pasa todas juntas en conclusión si yo hago listo aquí y después veo una vista de impresora es decir que me muestre cómo se va a imprimir esto recuerden que esto después termina en un pdf muy bien organizado que se puede sacar incluso en un pendrive por el puerto usb y pueden imprimirlo en una computadora en una impresora asociada a una computadora no hace falta que pongan nada en el equipo aquí puedo yo poner al 100% la imagen para ir viendo cómo van a ir todos los datos todas las mediciones todas las fotos y todas las curvas que se fueron generando finalmente queda un espacio para conclusiones que ustedes pueden completar o le pueden asociar de acuerdo al método de trabajo que tengan una tabla prefijada ya la cuestión es que ahí cuando ustedes hacen listo eso queda armado entonces recuerdan que habíamos dicho que de este lado estaban las filas de tres botones uno los datos del paciente dos el ajuste de la sonda tres el final del estudio el equipo necesita que alguien le diga que terminó el estudio para poder cerrarlo adecuadamente si uno no hace esto el equipo queda esperando una medición más y pueden tener pérdida de información o alguna confusión entonces es necesario hacer esto el equipo va a abrir una nueva pantalla para el próximo estudio suponemos que no tenemos más estudios y así es como se finaliza bueno ¿a dónde está esto entonces? ¿a dónde fue a parar? finalmente en la fila superior hay un botón que se llama eStation que les va a listar a ustedes cada uno de los estudios que fueron haciendo durante este tiempo y si tuvieron la precaución de cerrarlo van a poder hacer un doble clic y ver las imágenes asociadas y ese estudio ya está listo para ser sacado impreso y manejado en forma externa en el equipo ¡Gracias!